Muy buenas tardes, este es un corte informativo. La Universidad de Guadalajara y las autoridades virraritarias de la comunidad de Tuapur y Santa Catarina consolidaron la firma del convenio para la construcción de la primera de tres etapas de la preparatoria regional en esta comunidad del norte del estado de Jalisco. ¿Qué a decir del rector general de la UDG, Donatiubra Bopadilla? Podría comenzar clases en el ciclo escolar de agosto de 2018. Escuchemos. Y los talleres para que haya actividades. Pero en la segunda etapa vamos a garantizar los dormitorios que permitan que estudiantes de su comunidad que quedan lejos del centro puedan quedarse a dormir durante al menos cuatro días de la semana y poder dedicarse de tiempo completo a la escuela. Está diseñada como una escuela de tiempo completo. Es una escuela que también tendrá apoyo para comedor y para dormitorios de los profesores y personal directivo. de manera tal que para nosotros va a ser un gran motivo de satisfacción que por fin la universidad cubra esta deuda histórica que teníamos con ustedes y podamos ir directamente a las comunidades y trabajar ahí justamente con los jóvenes. En otra información, el juzgado noveno de distrito en materia administrativa y del trabajo concedió a los ejidatarios del Zapote un amparo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenda las obras que actualmente lleva a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El amparo también establece que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Cabe mencionar que la determinación judicial otorgada al Zapote se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá informar de inmediato el cumplimiento de la sentencia de este amparo. Agradezco su atención y le hago la invitación a que se quede en el Canal 44, a continuación Señal Deportiva y en una hora más noticias.